¿Sabés que la agarró? Pará. Bueno, este trabajo comenzó en lo práctico hace 13 años, que yo comencé a tomar los retratos de madres. Las madres, para mí, han sido siempre un ejemplo, una referencia de algo que era por un lado evidente y por otro lado misterioso, en el sentido de ver así un grupo de mujeres con una valentía, para mí, naudita, con una constancia que me conmovía y con algo, creo yo, relacionado al espacio del amor, del vínculo, de esa suerte de pacto, de esa suerte de juramento que habían hecho con la memoria de su hijo, de insistir hasta el último día de su vida en la defensa de sus derechos, en la defensa y la protección de la memoria de aquellos hermanos, de aquellos compañeros que habían dejado la vida soñando ha sido un mejor país. Azucena Villaflor de Vicencio, es ella la que en una cola que se armaba semanalmente porque iban a preguntar a todos los lugares, y vos cuando tres veces fuiste a distintos lugares y ves, ahí esa señora la vi el otro día, que ella viene por lo mismo que yo, o vos, y empezás a hablar, ella un día dijo, ¿por qué, ya que todos venimos por lo mismo, no nos encontramos en algún lugar y hacemos el pedido de conjunto? Esa fue la maravillosa idea. Al irnos encontrado, donde las madres, ir creciendo el número, desgraciadamente, se iban incrementando, algunas se empezaron a decir, mi hija estaba embarazada, ¿qué pasará con ella? Porque muchos no sabían que estaban embarazadas, que en muchos casos no sabían las madres que estaban embarazadas. Pero eso también se fue descubriendo con el tiempo. Sí, con el tiempo, por eso. Pero el grupo nace de las que se sabía. Sí, por supuesto. Entonces, cuando empezaban a hablar, dice, nosotros tenemos otra búsqueda diferente. Entonces, dentro de lo que esperábamos, también dijimos, ellos buscan vida. Y de los hijos, ya casi todos pensábamos que habían hecho lo que hicieron. Y empiezan a conversar, y es Chicha la que va llevando la conducción, ella muy lúcida, entendió cómo debía ser. Una muestra así, que realmente en todas las fotos que vos ves, no sé si será por las arrugas tan cerca y demás, que trasuntan el dolor de... Porque todas las caras, son caras fristes. No hay ni una sonrisa, ¿no? Pero bueno, pensar que la gente joven se acerca a nosotros, que nos reconoce. Y esto es una forma de que mucha gente que no compartió lo que vivimos nosotros, nos comprenda. Que no somos las viejas locas, como nos dijeron en algún momento. Fueron 13 años de trabajo, fui cambiando también, fui entendiendo cosas en el camino, fui mirando de otra manera, fui creciendo yo también en edad y en persona, y pude ir sintiendo como a la vez el trabajo crecía también.